Varios hemos conversado sobre ese momento tan importante que está viviendo el país Paraguay, esto que llamamos bono demográfico, que básicamente no es otra cosa, que la mayor parte de la población está en edad de trabajar, tenemos muy poca gente que se está jubilando, los pasivos, tenemos una tasa de natalidad que está disminuyendo, también los pasivos, digamos los niños que todavía no están en edad de trabajar son menos y la población se concentra en eso que llamamos edad de trabajar. Obviamente esto es un potencial enorme para el crecimiento económico, para la producción, siempre y cuando podamos crear suficientes desempleo, si no tenemos también un problema. Y eso tiene que ver con la formación profesional en Paraguay. Y hoy tenemos invitado a dos personas que están obviamente encargadas de la política pública de formación profesional en Paraguay. María Victoria Dísel de Cocia, que es la presidenta o la directora, mejor dicho, de Sinafocal, y Ramón Maciel, que es el director del SNPP. Y me gustaría empezar por el inicio, que me expliquen cuál es la diferencia. Creo que mucha gente no entiende aún la diferencia entre Sinafocal, SNPP, cómo funciona el sistema de formación profesional en Paraguay. Sí, en realidad es una confusión el decir SMP y Sinafocal, que hace cada uno importante entonces aclarar. El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral fue creado en el año 2000, por ley 1652, con la intención justamente de regular, de establecer las políticas de capacitación laboral. Existiendo ya un SNPP, que era el encargado, era el brazo ejecutor del sector público, de brindar estas capacitaciones. Entonces, se crea con la finalidad, como digo, de integrar al SNPP al sistema y establecer todo aquello que tenga que ver con la política de capacitación laboral. Ah, entonces el Sistema es Sinafocal. El Sistema, que en ese momento dependía del Ministerio de Justicia y Trabajo, y en el momento de la separación de ambos ministerios pasamos a depender del Ministerio del Trabajo, Empleo de Seguridad Social. Pero es el sistema del cual forma parte el SNPP. Pero entonces, Sinafocal como tal, que es el sistema del cual forma parte el SNPP, ¿tiene qué tipo de funciones? Funciones reguladoras, de política, ¿qué tipo de funciones? Funciones reguladoras, de política, exactamente. Y además del SNPP, forma parte del sistema los institutos de formación y capacitación laboral del sector privado. Ah, también ustedes de alguna manera verifican o están, digamos, como... ¿Le tienen como parte del sistema a los institutos de formación privada? Forman parte del sistema. Por eso decía, el SNPP es el brazo ejecutor del sector público porque trabaja con... Claro, entiendo. Y el sector privado está aglutinado en lo que nosotros llamamos institutos de formación y capacitación laboral. Entonces, hacemos capacitación con el sector público, capacitación con el sector privado, en lo que se refiere a capacitación, que no es nuestra única función. Perfecto. Y ustedes también tienen recursos que manejan, digamos, para ese tipo de cuestiones. Tanto para la parte de capacitación del sector privado, ¿ustedes tienen algunos recursos para eso también? Sí. Al crearse el sistema, se estableció que el 1% del aporte iría a todo lo que sea el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral y distribuido en un porcentaje al SNPP y el otro porcentaje que daba dentro de lo que es el sistema propiamente, ¿verdad? Ah, ok. Para ver, digamos, los lugares, las brechas existentes. Pero luego, posteriormente, ya se determinó por un decreto que el 70% del 1% va directamente al SNPP. Perfecto. Entonces, de todo lo que aporta, Ramón, el sector privado, los empleadores, lo que aportan, digamos, el... Sí, el 1%. ¿El cuánto? Sí. En realidad, el aporte que hace el sector empresarial es el 16%. Ese 16%, 1% va al sistema. Y 70%. El 70% va al SNPP y el 30% va al SNPP. ¿De qué monto estamos hablando? Ese 70% que a vos te corresponde ejecutarlo. Y a nosotros estamos hablando, Presidente, de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares es lo que decís en el... Es lo que nosotros decimos a la gente. ¿Qué hacen con ese dinero? Nosotros, en realidad, la mayor parte de nuestros ingresos van para pagar los honorarios de instructores. Nosotros tenemos una carga muy fuerte en pago de honorarios. Eso está, obviamente, diferenciado en el clasificado presupuestario del presupuesto de la Nación. Y desde el año 2014 estamos invirtiendo también mucho en infraestructura. Equipos de enseñanza, la construcción de nuevas sedes que están ya terminadas, algunas que están en proceso de construcción. Ustedes ofrecen, básicamente, cursos de capacitación en todo el país. ¿Cuántos cursos? ¿Cuánta gente participa? Sí. Nosotros, para este año vamos a llegar... El año pasado realizamos 8200 sesiones formativas para aproximadamente 80.000 personas. ¿80.000 personas participaron? 80.000 personas pasaron en algún momento por alguno de los cursos del SNPP. Sean los cursos presenciales, que fue la mayor parte, y de esas 80.000 personas recibieron 147.000 certificaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas toman más de un curso. ¿Qué es una certificación? ¿Habes terminado un curso? Por ejemplo, un curso de introducción a la informática que tiene conocimiento de Word, de Excel y de PowerPoint. Entonces, es un curso que dura dos meses y medio, y ese curso, por ejemplo, cuando uno termina el curso, recibe la certificación por haber cumplido el curso. ¿147.000 certificaciones entonces? Sí. Y para este año estamos, a la fecha, estamos aproximadamente en 160.000 ya. La meta era llegar a 150.000, pero estamos pasando. ¿Y ustedes cómo evalúan el impacto de esto? Obviamente, está bien, terminé el curso, tengo mi certificado, se supone que eso me tiene que ayudar a conseguir un mejor trabajo, a mejorar en mi trabajo actual. ¿Cómo evalúan el impacto? Exacto. Nosotros tenemos un área de investigación, que lo que hace es, pasado tres meses, en la finalización del curso, por muestreo, nosotros llamamos y preguntamos si las personas consiguieron o no un empleo. O sea, la manera de medir el impacto es ver si es consiguiente. Si consiguiente. Si consiguiente un empleo. En algunas especialidades, incluso no necesitamos ni siquiera hacer llamadas, pero digo que igual hacemos la investigación. Por ejemplo, los cursos de soldadura, los cursos de electricidad y replicación. Gran demanda. Son una demanda que realmente nosotros no podemos satisfacer. Todo lo que producimos se consume. Una gran parte de los especialistas de los que formamos también se dedican a prestar servicios por cuenta propia. Esa es una pregunta, disculpadme, el que va al curso, ¿es alguien que está sin empleo o yo incluso si tengo un empleo actual me voy para perfeccionar? Sí, tenemos los dos casos. Tenemos personas que no tienen un empleo y escogen estudiar una especialidad para poder conseguir más rápidamente un empleo. O tenemos las personas que trabajan y se van a los cursos a la noche. ¿Cuál es el requisito fundamental para que yo pueda hacer un curso en SNL? Tener ganas de estudiar y presentar una fotocopia de cédula de identidad. En algunas especialidades, eso es para los cursos de iniciación laboral, para los cursos de nivel técnico superior y algunos cursos modulares, por ejemplo, del área de TIC, de informática, algunos cursos del área de mecatrónica, por ejemplo. Sí, sí hay un perfil de entrada, o sea, hay incluso un examen de ingreso. Hay un examen de ingreso. También en el examen. Nosotros tenemos casi 900 especialidades en 21 de las 23 familias. 900 especialidades. Y volviendo a tu investigación, me decías que hay un grupo de gente que automáticamente consigue empleo y es una gran demanda. ¿En qué áreas es donde es más difícil? Sí. Normalmente, hay especialidades en donde, por ejemplo, la mayor parte de la gente se dedica a ser cuentapropista. Por ejemplo, cultivo de huerta orgánica. Claro. Nosotros tenemos también cursos en el área de producción agropecuaria. Entonces, normalmente los que participan de esos cursos son personajes o, por ejemplo, cursos de panadería, confitería, preparación de bocaditos dulces y salados, por ejemplo, confeccionistas de prenda de... Eso más de cuentapropia. Cuesta más porque tendrán que encontrar, obviamente, clientes. Así mismo. Y es sorprendente. Nosotros estábamos, una anécdota, la semana pasada estuvimos entregando certificados en el Abasto Norte. Entonces, el ministro tiene de trabajo, tiene la costumbre de preguntarle a la gente, la gente por su interés, si ya tiene trabajo. Entonces, como todos les respondían, si ya tengo trabajo. Cuando entramos al indicado, le digo, ministro, discúlpenme. El único que no tiene trabajo acá es usted, le digo. Porque en realidad, porque la mayor parte de la gente se diga, o abocaditos, discúlpenes al lado, confeccionistas. Entonces, son personas que más bien se dedican a hacer... Correcto. Entonces, es un poco lo que hacen con los 25 millones de dólares, 85 mil personas, 160 mil certificaciones. Si esto es 70%, el 30% serían más o menos 12, 13 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que queda para el sistema como tal. La misma pregunta, María Victoria, ¿qué hacen con ese dinero? También es importante recalcar que no todo ese dinero, digamos, está siempre disponible. O sea, tenemos así como un cupo por presupuesto, porque a pesar de ser eso del aporte, pasa por el Ministerio de Hacienda, está presupuestado dentro de lo que es el presupuesto general de gasto. A medida que no reciben todo el 1%. Y no siempre, depende, pero está bien, o sea, depende un poco de haber hecho la tarea, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que como que justificar también el que estamos invirtiendo. Entonces, por ejemplo, este año nosotros sí ya solicitamos una ampliación. Es decir, solicitar que nos den el dinero como para culminar la programación que tenemos para este año. Perfecto. Entonces, antes que me cuentes un poco más en detalle, queremos ir a un pequeño corte, y después sí te pido, María Victoria, que me cuentes en detalle los programas de Cinas Vocal como sistema. Perfecto.